Amazónico Kichualiakta 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 Napopi, Orelia Napi, Sucumbiospi, Moruna Santiago Pipas. El de las imputatoras de Zubwa triunfato- solano destruye la en уб�던 rotundores. esperien esas supranadas a esa circunstancia, a las Teknikawán, a la Niestraldia de las Como Regias de la Vida Bat minded Tea, en general, los representantes de Zuzsaku, ALZA RIor Nos S númbruyaiktasa y que se ven el mundo toujours y Jones degradaba. El Sin embargo, dejó el2017 y el único mayor número de personas que han aprobado. Teníamos olvidado antes de que la población sea el menor pero almovitense no ter離 Si aldeas son 1.000 centímetros de pulso. Necesitamos transportarnos en esa región en implantes las otras welcomingciones childcare. ¿Cuántas nacionalidades existen en la actualidad? Cinco. ¿Cinco? ¿Podemos enumerar? Sí. ¿Cuántas nacionalidades existen en la actualidad? ¿Cuántas nacionalidades existen en la actualidad? Chiquita chiquita irishka kuna, hatu nguru kukuna manda, ura y pura gama, hatu ya kukuna, ichila ya kukunapa. Musik Ungurishka kichuhakunaka, istian kunami, yakumayankunapi, awariko, coca, napo, san miguel, putumayo, po sino, dashino, jivino, pastasapipas, shukunaka, ichila ya kukunapa. Música 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 Uangra Kauzai, Rukukuna Kauzaitapas. Kai Pauzaitapas. Scorpion, had room water. We will be down close. La gente se llama Chagra Tarabana, Lomu Tarapona, May Indi, Porot Taraposa, Mekunanga, Oyibaunara Taraposa, Wadmiwawagandiseka, Matisikawusani, Nukla, Rukuyasha, Nadiu Nimi Nisha. Chaznakakpimi, Rukukunaka, Yachakunakashka, Chaira ikumi, Paikunata, Yupaicheshkawan, Yachacheshkakunata, Chaira, Chairinchi, Nyaupamanda, Kausaikunatapas. Nyaupamanda, Kukunaka, Wanyushka, Kipapika, Sachapi, Kichusha, Rishka, Kunamikashka, Paikuna, Samaikunaka, Mana, Wanyu, Kunachukashka, Chaznalyataka, Aichatuku, Rishka, Pipas. Kauwiti, Pimasa, Kupa, ChCD, Amin. No, 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 no. ¡Susión, sión, sión! ¡Hau, hau, hau! ¡Mekatiri! ¡Suguro una wanyu pika! ¡Pamba nchimi, paipa huasi pata ucupilia! ¡Aylu kunamanda, mayangla, tukuchu nishpa! ¡Susión, sión, sión, sión! ¡Ayichata, asuata, lumuta, tukulayamikuna, kunatapas! ¡Wanyu shgata, Pampashka, Kipapika, chay wasi mandaka, paipa yiukunaka, shukmami lukshinkuna! ¡Pusak punja tupu, manakashpaka, shukkila tupukama! ¡Wasy, matigranga paka, ruranchimi, wanyu shka almata, shukma, kachangapa! Subyacha Kichu Arunaka, bailame ushang, wanyushka samaikunata, kachangapak, hapambungapaska. Wanyushka Almaka, waira chinglame, haylikunata, shuku natapas. Chaira ikumantami, shuku yachakta, riku chinchik, mana ali samaita, ali chingapa. Hawa pacha, samaikunaka usanama, kachangapak. Hawa pacha, kuwanyushka, amata, ya napaitamanyanga paka, alpapi kaitasha, kaya namikan. Chairatumi, samu, ya napanga paka. Ya, 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 ya maka' wongara, fiskutiwe, ya napowe, ya, ya. y 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 Másoniko kichuaruna kunamiruranchi, pika wakin kuna pumi, chai sacha. Sacha puringa paka hiliapa wang mirinche, pukunalia wampas. Dio, kira wang mirinche, pika sacha saa kini mama, pika wang mirinche, pika wang mirinche. Dio, kira sacha wang mirinche, pika wang mirinchia, pisa wang mirinche, pika wang mirinche. Aquí está la chica. El almacén se volvió a laряmpica de los cámaras de la Frida, y le показывó que brindbee el cámaras. El almacén se convirtió en su casa, y le汽转ó del mar. El almacén se movió a la goma, para hacer un tránsito. No tenemos nada que ver. Los estrellas están en los hios, pero los seguidores tienen tránsito y utilizan una parte de las hermosas. Música amasonico kit wangra kunaka masna ilukuna unata ya chashka kuna aulukunata uyanami kangapaka chua kruna kunaka chunga chusku watakuna wakinailukuna pignani walika paipa paikuna unapilia maika masna kuna pasi wal mita mkati na kuna tamichari mikalari pakta kari wangra ailukurishka kipaka pang manya na kuna wangra kari kipa pika kukwiringa paka yaya kushanku nami paita riku ngapari uspaka nami upianata kipa punja achina tamirurari ka mbura raimi awang naparish kitu kukwikuna tandari ailukuna kari paka kipa ailukunata uyanami pakta kipa kipa paka ka mbura raimi kipa 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 La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. Gracias. 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 no me caran la lulonta al kaka waspish kaya upiana conatapa chai kuna tammy searingapak nana choosh yusали yuli wa taka su watai jasna yata'h baka chuchu chimikan wawa Chai kipa kan wawata winyat payi wankwira ikuna wama hunkurichu nishu wa shama ama taitaka mana shuchu. Nyukanchi mushkai kwira rinchi ama wawangawa niura asuara ma shimanda ungui ama. Dishka kipa pika mi pusak punjata ikang mama wawapa sinchi winyat. Amaka nyunyuta kundachangmi yulyu palandara kambi kuna tapas. Yanaparin kuna gapa. Mana milaya aichami kuna 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 tami upyanat. Tami wushang. Ya kuawlu kuna kapaiku intalya kanka. Ya chankura rura natas. Dishka yu ya ikunawa. Neki wangawa hini hata uangawa niura asuara wa shimanda. Dishka yu fan provir haya wankwira, ba pa mpumira takwa tờujia kwa hu ba din yudi و Gregyehaka b患a. Hona katira zawiraya w�리 kwa hu ba lopsalya. Nekoodi kita matanya nka wawora niura kama kpara kukira. con la rica y camba y masca conata mamá payu a waka mi haping kuna y tu conata nakonata ya kuna mika nakon ataka yibach ruku ya yami pushar machinga paka chai wang nishp yavi sumak likuchi bultiangi kang bultiak pi pichura na yu ya ikun kairi wata wangapak alishinuchu nishpa kai yu ya ikunaka finishpa puma ni wasata ama riku chingyavita riku chingyavita riku chingyavita riku chingyavita rikushpa ringapa kankili shikamanda rikamba yai manakili mamaya kurapairi rukmama mikang pichuranga paka lianka nakawaka paka tachichuni kankano ya kut yu ya kut Masna Satchapipucha hapinakunata Wasipi lianka Chasna liata nami Satchama piawata hapinata Chashka kipapimi gapa Pusang Tupeka 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 mamus Tupeka 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 Ada Tupeka 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 Chai kipra Tupeka Hialah bere Zire sopan de luca para la plana de tismos, y ahora lo haré de la llave, y cuando se acerca la madera de la pala de las tijas, y cuando se acerca la madera de las tijas, el de la madera de la tijas y el de las tijas, Mekan yachangkang yayakushka lugarkunata yachachinushka. Amasaka yachakutukunga mikang. Kamungmi yayakunamang. Wakin kuna piki maskan kuna. Ayawaska amukuna rimakwata hatunwa. Yachaka manyangkata yachachishpa yachaykunata. Pakunaka ushichingapa. Wairaburu kushka kuna tap. Yachapinalyamikang naliacho. Chene tanpukuli. Kinsa. Yachangkukunata yachangkunata. Yachana nyukanchi kausupak liakta kausayiku. Wawakunaka yachana wasima kakpi mana ruku ya yakunataka. Chasnakpimi. Chengarish chachi kunamanda. Manda. Kwaali niya. Kwaali niya. Kwapama. Kwaali niya. Maqura niya. Itakunaka yankuna. Kae. Kwaremwi wawakunapasinapasinapasinapasinapasinapasinapasinapasinapasinapasinapasinapasinapasinsi. Kunaama. Yaachara kutukuna kuchu. Kukankua m Pasukotaka. Kukotomayari niya. Yachana kakimipi. Mishu ya chaikunaka kakangawangirinamari. Kitu wakuni mamami. Amén. Amén. y y y y y y y y y La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. 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 Gracias. 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 Jardín de flores Ecuador, gente diversa, corazón ardiente, siempre es diferente su color, con alegría y armonía, la gente y la naturaleza es la riqueza. Jardín de flores Ecuador, gente diversa, corazón ardiente, la gente y la naturaleza es la riqueza. Jardín de flores Ecuador 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 Jardín de flores Ecuador